Andale compadre Silvano, andale guío Reyes, ya estamos solicitando y comprociendo Y con esta me empanjo de cerveza He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado, tomar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gabino, aunque he tenido razones He sido el villano de mis corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Ser agradecido No tengo necesidades, de verificar amistades En el corazón, no hay las cantidades Ni arriba, ni abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me he tomado un trato Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Lo dice Buenas semanas, saludos